Un giga en alta velocidad llega cada día para ti con el plan único de Vitell Que te da un giga de internet cada día Además, llamadas ilimitadas y WhatsApp ilimitado por solo $49.90 Cómpralo en vitell.com.pe o al 0800-79799 Y en portabilidad, obten 3 meses con el doble de gigas cada día